¿Cómo están mis amigos? Dapor 5-7 Dúo Daniela Itzel Grupo Sabor Latino Los invitamos a bailar Somos una opción Excelente Este es parte de nuestro repertorio Alba de Ladillos Caracas Las Tres Perlas Así que no se quede sin bailar ¡Y póngale! Santa Marta, Barranquilla y Cartagena Son tres perlas que brotaron en la arena Tres estrellas, margen, marcarilla Tensan en la orilla de una playa En el baile de un sueño y su maría De repente se acabó con su alegría Con un salto, su historia, su identidad Su leyenda y amor, su melodía Al morir en el ronete, en Magdalena Barranquilla, la brinosa se levanta Alegría y cargaba Su ambiente llena de armonía Y color, su pueblo encanta Con sentido, amor, no se ha venerado La patagena y la narra que está dormida Para irse, no tira, no es acosada No descansa, feliz, que no ha querido Santa Marta, Barranquilla y Cartagena Son tres perlas que brotaron en la arena Tres estrellas, margen, marcarilla Que descansan en la orilla de una playa Que en la costa de toda tierra mía De palmera, de pincel, de fin arena Hay tres perlas de luz de fantasía Santa Marta, Barranquilla y Cartagena El castillo San Felipe En San Pedro, en San Pedro, en San Pedro Como se portó con mi maratita Santa Marta, Barranquilla y Cartagena Visita la boca chica De palmera en Rodaleo Me corre el paso con mi maratita Santa Marta, Barranquilla y Cartagena Santa Marta, Barranquilla y Cartagena El castillo San Felipe En San Pedro, en San Pedro, en San Pedro Conoce Puerto Colombo Santa Marta, Barranquilla y Cartagena San Cabena Santa Marta, bandera y Cartagena our calle en San Pedro, en San Pedro Ar." Santa Marta, Barranquilla y Cartagena And San Pedro, en San Pedro, en San Pedro, en San Pedro Todos en Puerto Colombia, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena Visitar a otra chica de Barranquilla, de Barranquilla y de Santa Marta De la posicación de Barranquilla, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, las tres perlas de Colombia Que la pasen bien